Por más que lo intenten y quieran imitarnos Por más que lo intenten no podrán lograrlo Por más que lo intenten y quieran imitarnos Por más que lo intenten no podrán pararnos Así es muchachos yo soy el baby Duarte Todas las mañanas pueden escucharme Estoy en la radio desde que nací Aunque muchos digan que no lo merecí Que todo me lo dieron solo por mi cara Te enseño mi cartera, soy la voz más cara En el desmadrugue yo soy muy feliz Pues tengo más rating que un tal José Luis Desde muy temprano ganando el territorio Muy buenos días me presento Yo tengo tu auditorio Yo, yo Escuadrón poderoso Hazte para un lado y deja trabajar Solo balbuceas y ya estás fuera de lugar Esto es para grandes, deja de llorar ¿Entiendes? Deja de llorar Por más que lo intenten Y quieran imitarnos Por más que lo intenten No podrán lograrlo Por más que lo intenten Y quieran imitarnos Por más que lo intenten No podrán pararnos La franqueza es mi virtud La lealtad y gratitud Tu actitud y tu actitud Determina la actitud ¿Lo entendiste? ¿O te lo vuelvo a repetir? El equipo que tenemos Tú no puedes competir Ha llegado la patrona Que acomoda, que impresiona Que domina toda hora Así o más cabrona Es mi fuente de poder El meterle corazón Por encima de cualquiera Te presento a mi escuadrón Yo me adueño de las calles Mi nombre ya lo sabes Mis alas van blindadas Con poder a todas partes Pa, 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 pájaro Pa, 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 pájaro Pensé por un momento Que todo había perdido Sin darme cuenta ahora Que estoy más bendecido Tenemos algo que nos identifica Y es el corazón plasmado En las palabras de mi clica Por más que lo intenten Y quieran imitarnos Por más que lo intenten No podrán lograrlo Por más que lo intenten Y quieran imitarnos Por más que lo intenten No podrán pararnos Siente ese maestro Que ya empezó la clase No se me distraiga Pase lo que pase Saque su libreta Y tome los apuntes Para explicarle Cómo es que se hace Hace, hace Hace un buen equipo Deje lo anticipo Yo tengo el prototipo No cualquiera Llega a este nivel El cuadrante es poderoso Lo debes entender Lo debes entender 107.7 Es la poderosa Es Baby Duarte Tarzán Dani Franco Pope del Pájaro Y Peter Apúntele bien El cuadrante es poderoso El cuadrante es poderoso El cuadrante es poderoso